¡Suscríbete al canal! Que nos decía que se le hace muy interesante que bandos de Zacatecas estén saliendo de toda la República porque eso no se había visto pues nunca. Yo le decía que bueno que era un proceso natural en Zacatecas como en cualquier lugar hay escuelas de música, hay buenos músicos y sin embargo es una ciudad tan pequeña que no existe la oportunidad como de proyectarte a más allá de un público limitado. Entonces ahorita hay bandos como por ejemplo Enjambre que son también Zacatecanos, ellos ya filmaron con Caimán Records, están románticos de Zacatecas que también tocaron aquí hace poco en Brixton Bull. Y bueno pues tus servidores también ya tenemos cuatro años de formación casi cinco años y bueno pues ha sido base de trabajo, de clavarte en la composición y de bueno pues saber que como ser humano tienes la posibilidad de tocar como cualquier otra persona. No digo si en el DF o si en Guadalajara o en el Rey hay excelentes bandos bueno pues no tienes más de lo que tú tienes. Entonces nada más es cuestión de disciplina, trabajo y creértela ¿no? Primero creértela tú. ¿Y en qué onda que me platican de la banda? ¿Cómo se conocen? ¿De dónde surgen? Fíjate que estuvo raro porque bueno yo a este grupo lo conocí cuando estábamos entrando a la universidad. De hecho fue bien fluido porque yo iba, bueno él estaba un lugar atrás de mí para las inscripciones y fue así como que pues estás esperando vaya el tiempo para llegar ahí a tus trámites. Y empezamos a platicar así fluido así de que, de que, ah no, ¿qué escuela vienes? Y no, pues tal, oye ¿te gusta la música? Sí, no, pues un chingo ¿no? De que, ¿qué música te gusta? No, pues esta, no, a mí también y tal, casualmente pues caímos en el mismo salón y pues sí estuvimos platicando un buen rato, fue como ponle unos dos meses y pues ya de ahí se empezó a hacer, o sea como que ya teníamos la idea ¿no? O sea cada uno por su lado de hacer algo, algo bueno, algo serio pues y de echarme ganas pero pues era que no conocíamos gente pero pues poco a poco todos se fueron incluyendo. Se fueron incluyendo, entonces aquí era compañero de la universidad de mi hermana y así fue de que mi hermana empezó a ser de que mira, mi hermano toca y él también tocaba en otra banda y me empezó a gustar y aunque ahí se fue dando ya, ya entró después pero, pero pues ya, todos nos tocamos súper bien. Y para lo que son las tensiones, ¿cómo es el proceso para la letra, para la música? ¿Quién compone? Pues mira, es así sentimiento, así de que, pues este cuco lleva la idea, así de que no, quiero sacar algo y que, pues a veces sí, es así como que va a ser así y ya entre todos vamos viendo de que, ay vale eso, o sea, estamos así muy bien acoplados de que, de que tal vez no hace tanta falta de que, de que alguien diga, hay estos arreglos o esto, o sea, es que poco a poco fluye y cada quien le, cada quien le da lo suyo, ¿no? Se hace cuenta que ese proceso es como, por ejemplo, yo le llamo, cuando me viene la idea de una canción, le llamo Esqueleto, ¿no? Y ya cuando estamos en el ensayo, pues bueno, es irle poniendo cada uno de los ingredientes a la canción, y, este, y dígate que, un detalle muy, muy curioso es que, en ese proceso, pues nunca hemos tenido dificultades de que las arranquemos, porque alguien quiere sentir a fuerzas de determinadas cosas, o sea, hay mucha armonía, esto es bueno. Empezamos a hacer cosas más elaboradas con guitarras, ya los señores empezaron a, a trabajar mucho más eso, y empezaron a definir más sonidos, que eran más de guitarra. Y que el sincronizador pasó de ser melodía a fondo, a cubijas, ¿no? Leí por ahí en internet que promocionaban un EP 56, pero me gustaría que hablaran acerca de lo que están promocionando ahorita. Pues mira, este 56 fue como que, o sea, fue el EP que sacamos posterior a un álbum llamado Oculancia, que sí estuvo rodando por ahí, pero pues estoy hablando de hace cuatro años, que sí estábamos bien verdesones, y no cuando nos atrevimos a hacer algo en serio, de que no es el mismo sonido que traemos ahorita, pero, pero pues bueno, o sea, para hacerlo primero, está súper bien, y ya lo de 56 salió después, pero, pero pues lo sacamos así como que más producto, así lo promocionamos por internet y eso, pero ya últimamente nos aventamos una producción en Monterrey, con este Rojo Treviño, este productor nacional, que estuvo en la última grabación del disco de Zoe, del último que se aventó Zoe, y pues bueno, es un regio que siempre ha estado muy a la mano de Mobbing Records, que le ha grabado, pues bueno, le ha producido y grabado todos los discos a Paca, a los Tolidos, a los Claxos, o sea, no va muy ligado a una línea, pues, pero sabe lo que hace el tipo, y lo hace muy bien. ¿Y cuál es el reto que ustedes ven más importante ahorita, en este momento en el que están? O sea, para promoverse, para salir a otras ciudades. Yo creo que el reto para todas las bandas independientes es que el esquema tradicional de la de antediscos ya está rebasado. ¿Ya está? Entonces, ahí es donde tiene que jugar un papel importantísimo la imaginación, la inventiva, o sea, ¿cómo lo puedo hacer yo con recursos limitados para difundirme nacionalmente? Y a veces es un proceso, es por ejemplo tan sencillo como llevar contigo y darte el disco mano a mano, ¿no? Y es una cadena, es una reacción en cadena. Entonces, esa es la alternativa para las bandas que no tienen la oportunidad de respaldirme nacionalmente nacional. Está en ponerte la camiseta, creer en lo que traes, creer en tu proyecto, y sacarlo adelante como puedas. Digo, tenemos afortunadamente internet, y MySpace es una herramienta que te permite alcanzar a millones de personas. Entonces, no hay pretexto, yo creo que simplemente es trabajo, y las ambiciones que tenemos son las mismas ambiciones con las que pensamos, que un público mayor acceda a nuestra música. ¿Y ahora qué? ¿Van a ir a otros lugares, donde nos van a mover? Tenemos en Zacatecas, funcionalmente, una presunción, va a Bengala, vamos a ir con Bengala. Fíjate, otro detalle que también quería tocar es que, como yo decía hace rato, o sea, la banda es rock, pero sin embargo, como ustedes lo pudieron ver, es un rock suave, es un stop rock, pero aún así hemos tenido oportunidad de tocar con bandos que son completamente diferentes, ¿no? A veces hasta pong, en fin, no hay ningún problema, es música, al final de cuentas. Y se nos dio esa oportunidad de estar ahí con Bengala en Zacatecas, y lo que va a ser para finales de este mes, y en julio vamos al Distrito Federal, en un bar que se llama La Viga. Ok, bueno, esto lo van a escuchar seguramente muchas personas del DF. No, y de hecho, díganme que van a ser tres fechas. Ah, ok. Mueves, viernes y sábado. Ah, ok. Y nada más que estamos ajustando algunos detalles, cerrando bien el trato con lo que va a ser el jueves y el viernes. Tal vez hay una sorpresa por ahí, estamos platicando con los encambres, con los románticos, que son así nuestros amiguisimos, así de siempre, ¿no? Y si llegamos a llegar a la conclusión de que sería chida la posibilidad de que nos aventemos las tres bandas, que somos originales de Zacatecas, sería chido, ¿verdad? Y pues la otra salga, platicando con los martes, y también, no los conocemos mucho, pero concluyendo y agarramos contacto, pero no como para pedir favor o algo así, y si, con su bien de cuatro, ¿no? Órale, a ellos les gustó nuestra propuesta, a nosotros también nos encantó la propuesta de ellos, y nos fue así, con su bien de siempre, pues, chido, pero sí, con propicio. Bueno, pues ya para despedirnos, recuerden, ¿dónde podemos encontrar, dónde podemos escuchar su música, dónde podemos contactarlos para conseguir también el disco? Mira, el contacto principal está en MySpace, MySpace fue un poco donde ganó el Turbo Lock, no hay pierde, no hay un Lock, ahí que explica todo. Y ahí, hace falta que el disco, ahorita lo estamos manejando de dos maneras, cuando tocamos, llevamos el disco y lo vendemos a 50 pesos, pero nos pueden pedir el disco y por 70 pesos lo enviamos a sus domiciles, en toda la República. Ah, ok. Bueno, pues, ¿algo más quieren agregar? Gracias a ti, gracias por la entrevista, por el espacio, y, uh, de Carlos.